¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿También debe estar aquí? ...¿Tem 추세, pero si quieres hacer una regla personal... ...¿Después eres el tuyo? Es un rato... ¡Suscríbete al canal! ...¿Tienes que Sadly... ...¿Suscríbete al canal? ...¿Ahora es? ¡Pero es que el que te cae en la casa, ¿no? ¿Es una casa de ajeno? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡No te sigo! ¡Aquí de ver que no te sigo! ¡Esto es lo que me parece! ¡Esto es... posiblemente la petición más extraña que me han hecho hasta el momento! ¡No puedo crecer! ¡Este es un botón que ha puesto! ¡Mejor que estoy conmigo! ¡No puedo crecer algo! ¡Cukki! ¡Ahora sí que sabéis en mí! ¡El botón que está listo! ¿Esto es lo que no es? ¡Lo tengo! ¡Cartel del armero! ¡El botón que dice que una tienda vende armas! ¡No creo que sea tan difícil de creer! ¡Eso es de una vez más grande! ¡No te lo he visto! No, ¡o sea! ¿Que te lo has visto? ¡No te lo has visto en la parte de mi cero! ¡Este es el de la puerta! ¡¿Puedes ver que eres la puerta? ¡¿Puedes ver que eres la puerta de mi cero? ¡Puedes ver que eres la puerta de la puerta! ¡Gracias! No, ¡para que te lo has visto! No, no, ¡no es que te lo has visto! No, ¡no es que te lo has visto! ¡Vamos a la puerta de mi cero! ¿Eso es que te lo van a hacer? Uy, eso es lo que habéis hecho. ¿Vale? No sabía que se ha hecho algo... ¿Eso es lo que hiciste? ¿Puedo hablar de eso? Espero que se ha hecho algo que nos pese a hacer algo. No, ¿Hasta la hora de hacer algo de telemanía? Si, ¿Llito? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo decir que Koke era vegetariano? ¿Puedo decir que Koke era vegetariano? Si eres vegetariano, no puedes comer carne. ¿Puedo decir que Koke es vegetariano? Si, ¿Puedo decir que Koke es vegetariano? Pues si, ¿Puedo decir que Koke esté vegetariano? ¿Que se puede hacer? Fisca de arduo. ¡Fisca de arduo que da energía a quien lo come! Rellena el medidor de hambre un 50% y aumenta el poder de ataque durante un tiempo. ¡Guau! ¡Menudo platazo! ¡Uh! ¡Oh, mira que bien! Vale, un chuletón, guindillas y carbón. ¡Voila! Bien... ¡Koke, que aproveche! Toda tuya. Tengo que comer, pero no lo puedo hacer. No puedo comer, pero no puedo comer. ¡Solo un bocadito! ¡Ehm, claro! ¡Solo un bocadito! ¡Ehm, claro! ¡Espera que te dejas de comer! ¡Eso es lo que voy a comer! ¿La trigesimo séptima vez? La trigesimo séptima vez, ¿verdad? ¿ 전estas cuenta? ...¡No puedo creerlo! No puedo creerlo. ...-Ale. ...Pero, si, ¿todo lo que tengo que hacer? Es una vez que puedo creerlo, ¿vale? Creo que soy un poco más fácil de hacer... ...Pero, ¿vale? ¡¿Pero lo que hago?! Es posible que me guste mismo que la me gusta de la sabiduría. ...Eso... ¿Puedo dejar que quede el agua del otro? Eso es muy feo... Pero para que no seからguen... Bueno, supongo que me aforzamos. Está muy bien. ¡Puedo dejar que se quede! Si le hacía una oliva, no por ser conozco... Te cuido. No haygas que seguir conmigo. El otro, que le toca un poco, que utiliza un parque de pedidos. Es un parque de pedidos para que quede la puerta. Quedas un parque de pedidos de pedido. Ninguna vez por hoy intento ponerlo por los pedidos. Quedas dos corazones y ahora es por aquí. ¿De acuerdo? Si, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si, ¿as lo que haré? Si, ¿as lo haré? Seguimos que te quedara bien. Si, ¿de acuerdo? Si, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es como hubo estado aquí! Ahora, ¿verdad? Contarás a la escuela. No se puede destacarاص en la zona. No tienes que que marcarla. No muerdo. No podemos hacer nada. ¿Cómo es que te hacía que puedas visitar un poco de dinero? Ha sido parecido con el otro color. ¿Tú eres por consistirte? ¿No es por favor ir a la tuya? Creo que esto nos va a llevar de nuevo a tu vecino. No se puede. ¡En serio! Estoy de nuevo... ¡A ver! Pero no te he dado cuenta que no lo has podido hacer. Pero no lo he dado cuenta que lo diga. Pero... Hay que provocar un abrazo. ¿Por qué? 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 No. Solo no tengo la palabra. ¿Puedo seguir? No tengo nada que ver si se puede. Si, ¿no? No puedo seguir. ¿Puedo seguir? No puedo seguir. Bien, pero, ¿cuckey, por favor, ahorrate lo que querido? Si, ¿cuckey, por favor? ¡Ahorratelo! Si, ¿puedo seguir? No puedo seguir. ¿Eso es? No puedo seguir. ¡A rescatar a Barbara! ¡Nos hay algo que hay que hacer! ¡No estamos por favor! No. Que tendrán que ir a estar aquí con una de las cosas que no nos ayudan a invitar. ¡Pero! Vale, muy bien, me quedo. ¡Esa es como uno de los que nos tocara! ¡Esa es como el que te ha pasado! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Claro que sí! ¡Medicina y de la buena! ¿Qué te pasa? ¡Oh, a ver, que lo adivino! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿El estómago? ¿La nariz? ¡No sé! ¿Qué es esta vez? ¡Oh, el lumbago! ¡Vaya! ¡Uff! ¡Eso duele! ¡Pero en fin! ¿Qué se le va a hacer? ¡Esto es lo que va a haber hecho! ¡Esto es el primero! ¡No se nota! ¡Esto es lo más! ¿Estás debil? ¡Esto es lo más que scientific! ¡Esto es lo primero! ¡Esto es lo mejor que sea! ¡Yo ya! ¡En eso no es tan bueno! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No eres muy tranquilo! ¡Esto de que te encuentras en el ciudadano! ¡He natado de casa! ¡Puede que te ahogamos! ¡Adiós! ¡Oh, no me hubo ni un niño! ¡Me perdió eso! ¡Eso es todo! ¡No he perdido esto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! No se entra a no首 la campanita. Vale, yo la respiración este... No loadora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es lo cab awarded by Scooby! Eh, la puerta está para algo. Eso es... Es una puerta. Ya están otra vez. Bueno, por lo menos no pueden destruir la muralla. Lo cual me alegra bastante. ¡Eso es! 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 ¡Pero vay a esta! Ni siquiera has acabado. ¡Eso es! ¡Se va a caer! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Solvare! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Y si no! ¡Y si no estás empezando! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Esto es lo que se encuentra en los barbitos, Kiko! ¿No te necesitas casa? ¡Gracias! Y te lo dejo con la cocina en los barbitos... ¡Vale! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Nos tienes que caerte! ¡Nos tienes un barbitante! ¡Nos tienes que caer en la casa! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nos tienes que ir para estar bien! ¿Que pasa? ¿No tendrías que estar menos en problemas? No tengo nada, pero no. No puedo estar en el lado. ¡Pero estoy en camino, Chica! ¡Eso es mejor que el problema es que esto quieres vivir en la vida! No te da. ¡Eso lo que está haciendo! ¡Hasta la próxima! ¡Estoy bien! ¡Entendido, creo! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé si te vas a echar el canal de YouTube en un canal de YouTube! ¡Sí! Deja que te viajes a la próxima! ¡Y... por favor, nos han llegado a la próxima! ¡Y os voy a dejar que viernes de 사람들 y un día, y tus amigos de unические de todos los son! ¡Y con esto de los comentarios de todos los que están en la casa! ¡Esto es todo! ¡Apulso! ¡Chao! ¡Estoy listo! ¡Eso no te va a pensar que pueda vivirlo en el publico en la casa! ¡Alguien! ¡Apienso el plan! ¡Para que no! ¡No puedo creerlo! ¡Para que no se lo haga! 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 ¡Bueno, ya que no se lo haga! ¡No hay problemas! ¡Esto es lo que estamos haciendo! ¡No lo hago! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Estamos con el camino! ¡Pero de todo lo he estado! ¡Aquí estoy segura! ¡Pero de todo! ¡Pero de todo lo que hemos estado aquí! ¡Pero de todo lo que nos permita dar el camino! ¡Krumpirlo a alguien! ¡Muy bien! ¡Pero no hay nada que enfriar! ¡Qué pareces a ha acquisado! ¡Muy bien, para mi! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡Muy bien!" ¡Nos debemos darme un giro a otro lugar! ¡¡¡Muy bien! ¡Tiene que haberme perdido. ¡Hace 5,000! S-Mmm, ¡¿Bueno, un manito cualquiera!? ¿Hemos llegado a tiempo? ¿Qué pasa con los planos? ¿Es posible que se desvanecara en la lava? ¿Es posible que se desvanece a la lava? ¡No es posible que se desvanece a la lava! ¡¿Para nada?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Pero qué. Hay que buscarme un tan rápido posible! ¡Como es! ¡No hay problemas de acción! ¡Aplausos! ¿Alguna cuenta? Quiero descargarle a la Niu... ¿Por qué? ¿Quieres que se unir? ¿Quieres que es mas rápido que esto se trata de unlicero? ¿Oye? ¡Bueno! ¡Este es el camino! ¡Nunca irá! ¡No te voy a salir de totalmente. ¡Soy a ir de aquí! ¡Vamos! ¡Ahora si podemos bajar! ¡Vamos! ¡Nunca iré! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para un poco más! ¡Nos siguen seguros! ¡Para un poco! ¡Wit se muestra de comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Regreso ya paraforar todo! ¡Esto es perfecto! ¡Suscríbete al canal de todos los últimos videos! ¡Aquí estáis! ¡¿Suscríbete al canal de esta semana?! Si, estás aquí solo para una pala, menos pertenece de tu caja ésta. ¡Pero cero! ¡Pues esta! ¡A ver si puedo! Puede estar con pala, ¡Ese ha sido un Ḟᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄ! ¡Ay, por que puedo explicarlo! ¡Cuidado! ¡A ver si no puedo ver que te voy a poner reproches! ¡Ay, por favor! ¡No puedo ver que elantal de la pared de la pared... ¡Y si! Sí, doble función de punción... jaja, claro que sí. Defensa más veintiuno. Devuelve el 50% del daño recibido a los enemigos. Oh, no necesito más... Quiero hacerme esa armadura. ¡Nos vemos! ¿Seguro que no? No hay nada que hacer. ¡Esto es que la vida es una vida! ¡Esto es la vida! ¡Pero no lo he visto! ¡Otien que hacer nada! ¡Ya lo he visto! ¡Pero no me lo he visto! ¡Hace algo que me ha pasado! ¡Hace algo que no lo he visto! ¡Hace algo que no lo he visto! ¡Hace algo que no lo he visto! ¡Suscríbete! ¡No lo he visto! No entiendo de hecho un cofre de caníbalos a las opciones. No quiero decir que este es un cofre de caníbalos. Ya no es tan cómodo. ¡A molto! Debería entrar... ¡No puedo opplerar a los vidas que no se niveaujue! ¡No puedo perder eso con una instead. ¡Y por eso se puede perder eso con el camino! ¡Papá! Dime... ¡Papá! ¡Papá! Debe mucho pepar... ¡Papá! ¡Tambio que te cierre! ¡Papá! ¡Corre todo! ¡No puedo perder eso nada! ¡Papá! ¡Esto se pone bien feo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay problema. ¡No hay problema! ¡Hola, yo he! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquier un canal que Canterra ha conseguido una puerta de través del canal de videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Dios, amigos! ¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa! ¿Aquí estás? ¿Aquí estás? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Eres un fantasma! ¡Oh! ¡Eres un fantasma! ¡Nos vemos! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! Y... ¡Eso es porque...! ¿A ver que pasa? Si se queda por un momento... ¡Oh! Si se queda por otro momento en la que se nosocerá... ¡Si! A Kinan, ¿es que no? ¡¿Enseo這o que tu sabes? No... Digo, ¿alguien? ¿ cups pensado? Lo es que es interior. ¿Puedo ser un buen Problem? Pero... ¿Puedo ser a un asesino? Ah, estoy teniendo un hecho complicado. ¿En serio? ¿Puedo solucionar? Vada a laarz, bueno. ¡A veces va a ser un miembros! ¿Eso es un asesino? ¡Pues que estén en tu camino! ¡Pues que hay que llevarme estas malosas! ¡Pues que no hay nada! ¡Pues que no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Pues que no hay nada! ¿Pues que estén en tu camino? ¿Si? No, ¿le has de estar? Si, donde por qué se le suena siquiera podría ser el que murió. Ahí está. Es por eso. ¡Veo a la luz! ¡Suscríbete a ustedes! ¡No puedo hacerlo, pero lo voy a dejar de comer... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En fin! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Y si, por supuesto! ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Esto va a ser horrible! ¡Es un error! ¡Ya, ya, ya! Que sí, que nos conocemos... ¡Claro que sí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Esto es lo que no sigue! Pues nada, hay que ir por un troll. ¡Ay, qué horror! El troll en cuestión está... ¡Ah, vale! Todo recto. ¡Esto es lo que más me gusta! ¡Ya es, ¿le se puede estar en la parte de la máquina del trozo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no... ¡Pero no! Cuidado, ¡porque! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es el poder de unos buenos músculos, y de unas buenas mazas! ¡Listos! Me sonrisa. ¿No me veo nada de sleeve? ¡Botín de trolleber, no tocar! ¡Botín de trolleber, no tocar! Czy we going? ¡¿De qué está esto?! ¡Halora abri cuenta! ¡Este ha sido un 大иком de ese cupo! ¿Auster abrió el cofre del tesoro? ¡Listos dos inventores! ¡Pero me voy a encontrar un vistazo! ¡Puedo encontrar los celdos de diseño! ¿Puedo encontrarlos? ¡Puedo encontrarlos en el camino! ¡No por supuesto que no hablo! Pues... yo creo que no hay nada fácil... ¡Pero qué queréis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de hacer un canal! ¿Bien? ¿Se puede haber alejado? ¿Se puede haber acto con la cañera de los objetos? Es tu papel... Quiero decirlo. Esto es algo que necesitas. ¿Eso es eso? ¿Se lo haces? Creo que yo creo que hemos puesto el psico del antiguo... Pero creo que es el antiguo miembro de un antiguo. ¡Verdad, venga! ¡Vamos a ver el antiguo! Bien, si hago nada, pues lo voy a hacer. Espero que es el antiguo. ¿El antiguo? ¿El antiguo antiguo? ¿El antiguo antiguo? No, no sé. ¡Ahora! ¡Dosoro! ¡Dosoro! ¡Gracias, soy el de conozco! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! 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 Pero no estáis... ¿Qué pasa? ¡No es lo que te ha gustado! ¿Que? ¿De acuerdo? ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerlo! Yo quiero que se la quede en la red. ¡Puedo creerlo! ¡Esta es la ruta! ¡Lo quiero que se ve! ¡Lo voy a dejar de que se le quede! ¡Oh, no! ¡Hasta la ruta! ¡Espera que os haya gustado! ¡Espera que os haya gustado! ¡Espera que nos haya gustado! ¡Operación exitosa! ¡No! ¿Cómo decirlo? ¡Yo tengo que verlo! ¡Es un plan brillante, efectuado y llevado a cabo con gran maestría! ¡Si! ¡Operación recuperar los planos! ¡Es un gran éxito! ¡Es un gran éxito! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias por ver el video.